Ni valle, ni almudena, Madrid sin franco, es el eslogan de la manifestación antifranquista en la que participan cerca de 400 personas. El recorrido por las calles de la capital se produce de manera pacífica, pero con muchas proclamas, sobre todo reclamando justicia. Entre los asistentes pudimos ver al concejal de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato, quien además mostró su apoyo y asistencia con esta foto en su cuenta de Twitter. A su llegada a la catedral de la Almudena, custodiada por numerosos agentes de la Policía Nacional, leen una carta en la que argumentan su oposición a que los restos del dictador acaben en la basílica. Entre sus reclamaciones piden también al gobierno una ley de víctimas del franquismo. Bueno, en esa manifestación participaba Sol Sánchez, portavoz de Izquierda Unida de Madrid. Buenos días. Hola, buenos días María. En esa manifestación se pide que se evite, que los restos de Franco terminen ahí, pero si la familia elige ese lugar y ese lugar además tiene una tumba, ¿qué margen de maniobra cree que puede tener el gobierno? Pues es evidente, bueno, como sabes, nosotros al principio de verano registramos una propuesta de ley de memoria democrática y de reconocimiento a las víctimas del franquismo que de hecho ya lleva dentro bastantes ideas sobre cómo esto no es ni mínimamente aceptable. Yo creo que es un poco fruto, ¿no?, esto que estamos viviendo en este momento, pues de que el PSOE cuando registró, cuando promulgó el decreto para desalojar a Franco del Valle de los Caídos pues fue un poco timorato, ¿no? Si hubiéramos dejado claramente especificado que este señor no tenía que estar aquí, no porque no fuera un caído en la guerra civil sino porque es un dictador y un genocida, pues probablemente no nos estaríamos enfrentando ahora a estas contradicciones tan absurdas por otra parte que ha puesto de manifiesto incluso el Parlamento Europeo como habéis visto justamente ahora, ¿no? El otro día nos planteaba aquí un compañero en este programa la posibilidad de que el gobierno recurriese a aprobar otro decreto, ¿no? A intentar, ya que con el decreto de sumación no puede controlar el final de los restos donde se produce la nueva enumación pues un nuevo decreto que diga que esa nueva enumación no podría ser en un lugar céntrico de Madrid, ¿sería esa la solución? Bueno, puede ser una vía de salida, pero como ya digo, yo creo que hay que ser un poco más eficientes con todas estas cosas más claros para no tener que, porque todo esto al final se convierte en una especie de bodevil y yo creo que ya, es que la gente está incluso cansada eso sí, evidentemente en Madrid lo que no vamos a conseguir es que en vez de ser la tumba del fascismo sea la tumba oficial del fascista para peregrinaciones por el centro es que eso está fuera de lugar por lo tanto, puede haber diferentes vías yo desde luego animo a una ley integral de memoria democrática que es lo que necesita este país y que por eso la registramos pero desde luego no podemos dejarlo en manos de la familia o en manos de una institución privada o en manos de la iglesia que también estaría bastante bien que se pronunciase porque no creo que le sea tan ajena esta historia y más con la triste historia de buenas relaciones que tuvo precisamente con este régimen fascista Sol, tengo aquí a mi compañero Israel García Juez que le quería plantear una pregunta Sí, bueno Sol, un placer volver a hablar contigo Hola Israel, buenos días Lo primero te diría que, en fin, una cosa previa que miraras el diccionario lo que significa genocida para que lo tuvieras claro yo en cualquier caso te quiero plantear Lo tengo muy claro Israel Vale, vale, pues lételo porque igual no tanto Vamos a ver, hasta el momento Sol tenemos Bueno, respecto a genocida, déjame un momento déjame un momento, ya que me preguntas esto Si quieres te lo digo, vamos, te lo leo Fíjate, aquí tuvimos hasta nuestro propio doctor Mengele que fue Vallejo Najera, que te recuerdo que buscando en ese delirio de búsqueda del gen rojo marxista hizo que se secuestraran a cientos de miles de niños que en este momento no saben ni quiénes son Creo que quizá el diccionario, o verse un documental no ya escrito ni siquiera aquí sino hecho por National Geographic donde cuenta cómo fue la exterminación del contrincante político y de todo lo que le parecía Perdón, según el real la cadena de la lengua Aniquilación, exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos No, lo de Badajoz Lo de Badajoz era las hermanitas de la calidad Aniquilación o eso tal Pero bueno, la pregunta No nos cerramos en este Y la desgracia es paralela Nos ceñimos Vamos a seguir hablando de Bermica también Vamos a ceñirnos ¿Ya veis? Yo contesto Entonces, te cuento Vamos a ver Primero se ha dicho que en el pardo no porque se convierte en un sitio de peregrinaje Después se dice que Ferrol, como están los de Podemos que allí no lo quieren y tal Entonces, la pregunta es muy concreta Sol, ¿dónde crees tú que hay que poner el cadáver del dictador Franco? Si hay que mandarlo a la casa Al salón de la familia Franco En fin, ¿qué solución das tú? ¿Dónde se entierra a un señor que quiere ser enterrado cristianamente? ¿Dónde se le traslada? ¿Dónde sería, según Izquierda Unida, el lugar donde deberían descansar los restos mortales del señor Franco? Gracias Eso es, fíjate Israel, una pregunta verdaderamente sencilla Allá donde su familia quiera ir a rendirle hominaje familiar que es el único que no se le puede negar a un genocida dictador como Franco y donde no estorbe, no moleste y no interfiera en la normalidad democrática de este país Yo creo que se estorba en todos los lados Por lo tanto, yo creo que tienen muchos lugares, muchos lugares al que llevarlo, donde enterrarlo A mí me es indiferente Pero desde luego, de ninguna de las maneras donde interfiera con la normalidad democrática de este país Es así de sencillo De todas maneras, no debe ser nada fácil Porque estamos viendo que van consumiéndose los plazos que había establecido el gobierno Pasa el verano, no acabó el verano y no hubo exhumación Y estamos ya a punto de estrenar noviembre Y tampoco tenemos por ahí nada claro de cuándo se va a producir esto, ¿no? Pero ¿sabes por qué no es nada fácil, María? Y entiendo lo que me dices, sí, es una evidencia Porque realmente no ha habido voluntad de aclarar esto De determinar y llamar a las cosas por su nombre Y esa falta de voluntad política y de recuperación de la memoria democrática Es la que nos lleva a estos momentos absolutamente delirantes que estamos viviendo Realmente es muy sencillo Pero para que las cosas sean sencillas hay que nombrarlas Y hay que decir que... Perdón que se me ha... ...ha caído el pinganillo Hay que decir que Franco fue un genocida Que fue un fascista Que no se puede maravillar y llevar a la gente Para que le rinda pleitesía y homenaje Y que por lo tanto tiene que tener un lugar determinado Y no lo digo yo Lo acaba de decir el propio Parlamento Europeo Pregunte a Sol, que antes de cerrar el tema de la Fundación Franco Sol, ¿qué hay que hacer con la Fundación? Bueno, en primer lugar Arreglar esa deficiencia histórica Que ha hecho que a una asociación Cuyo uno co-objetivo es hacer a geografía Y mentir históricamente sobre un dictador Repito, genocida Y encima que llegue incluso a recibir fondos públicos Y que tenga a su cargo bienes públicos como ese archivo Eso por un lado Y luego recordaros una cosa que yo creo que es que Al final todo esto Porque lo que estoy oyendo La verdad es que me esperanza incluso ahí dentro de la mesa Al fascismo no se le discute Se le combate Ayer, hoy y mañana Y se hace A poder ser De manera Convencente Contundente Y clara Sobre todo clara Porque al final Es el problema De fondo que tenemos con todo este tema Sol Sánchez Muchas gracias Como siempre Gracias